¡Qué onda amigos! ¿Cómo están? Yo soy Sasuke y es presente en un día bastante, bastante bueno. Capítulo nuevo, temporada nuevo, desafíos nuevos. Así es amigos, vamos a sacar nuevos desafíos. En este vídeo vamos a sacar este. Recibe tu próximo objetivo en el Monumento Monumental. Vamos a tener que ir a esa parte del mapa y una vez estando allá nos van a dar más desafíos para completar. Así que vamos con el intro y les enseño a sacar toda esa juguas XP. Bueno, para empezar estos desafíos vamos a tener que venir a esa mega estatua. Así es amigos, vamos a tener que venir a esta zona. Les enseñan el mapa, aquí. Y una vez que caemos nos van a dar misiones, entonces vamos a hacerlo. Quizás hayas notado la nueva estatua del Grandulón. Bueno, ahora la misión nos va a decir que coloquemos cámaras de vigilancia. En este caso aquí tenemos la primera, bastante rápida y sencilla. La colocamos. Les enseño la ubicación. Aquí y vamos por la otra. Aquí está la otra. Ahí está. Y con eso tendremos nuestro delicioso desafío completado en nuestra XP. Bastante rápidos y sencillos como hacer estos desafíos. Espero les haya gustado este vídeo. Ya saben que me pueden ayudar mucho utilizando el código SASUV3 en la tienda. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente vídeo. Chao. Bye.